... Muy bien, pues vamos a empezar, evidentemente, tomáis la palabra cuando queráis. Se ha hablado, acaba de hablar Eduardo, de una nueva era, de una nueva época. Ayer en una entrevista a Christian Felber, el padre de la economía del bien común, que también trata de medir la cooperación, otro tipo de agenda, como decía Juan José, comentaba que incluso el 80% de los alemanes y el 90% de los austríacos de alguna manera piensan que esto tiene que cambiar ya, no da para más esta queja que también estaba comentando, y que hacen falta nuevas reglas del juego. Entonces, para pasar de la filosofía a la pedagogía, como comentabas, Antonio, ¿cómo implantamos, cómo marcamos nuevas reglas del juego para los próximos cien años? Ya que tenemos el ejemplo. Bueno, hace muchos años que dejé de querer salvar al mundo. No llego. Me voy a dedicar a lo más próximo, a lo más cercano, a lo que pueda corregir, y por ello hace tiempo que vengo haciendo una introspección que me lleva a decir qué puedo mejorar de mi entorno, porque tantas filosofías existen, tantos sabios escriben tantos libros, no lo digo por ti, que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría nos ha llevado a donde estamos. Yo creo que... Ahora sí que me lo digas por mí. No, evidentemente. Sí, evidentemente. Yo creo que tenemos que volver a recuperar valores. ¿Pero qué recuperar valores? Hacernos autorresponsables. ¿Qué puedo hacer yo? También podríamos aquí remedar al presidente de Estados Unidos, ¿no? A Kennedy, Kennedy, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Porque si la culpa siempre la tienen los demás y los demás no quieren cambiar, vamos a ver cómo conseguimos una escuela de armería mucho más pujante, mucho más potente, mucho más capaz, no solamente de dar conocimientos, sino de imbuir actitudes para que esos conocimientos se transformen en progreso, en realidades. No quiero... Quiero desterrar las grandes ideas, las grandes filosofías, porque hay tanta gente que se dedica a eso y cobra por eso que hagan su trabajo. Yo, después hablaremos de cuestiones microeconómicas, me imagino, en cada lugar. La pregunta tiene un sentido general. Yo, desde un punto de vista de sentido general, creo que hay que recuperar a nivel global el papel de la ley, el derecho internacional y las organizaciones internacionales. Es decir, el descrédito de Naciones Unidas es escandaloso. Lo es desde un punto de vista político, porque hemos asumido la teoría del jandarme del mundo, la teoría de Estados Unidos. Y la globalización, en ese sentido, es básicamente definida por dos grupos. Uno, el Consejo de Naciones Unidas, donde hay una serie de países que tienen veto a todas las demás cosas, y vemos que, por ejemplo, si interesa la guerra en Libia, la hacemos, pero en Siria, perdón, pero en Libia no. No habría más que profundizar unos metros en el suelo para saber dónde hay determinado producto, ¿verdad? Y buscaríamos las explicaciones. Es decir, hemos pasado de un mundo en el que teníamos que, necesitábamos de los acuerdos para caminar, a un mundo unilateral. La expresión salvaje, guerra de Irak. Y de aquellos polvos, estos lobos. Dos, una guerra hecha contra el derecho internacional, una guerra hecha por aquellos que pusieron los pies encima de la mesa y en Lanzazores, ¿verdad? Contra el derecho internacional, la guerra preventiva. Es decir, ¿cómo resolvemos los asuntos a nivel global? A tortas. En lugar de utilizando la vieja, muy pesada, muy pesada, herramienta de la diplomacia y alcanzar acuerdos y cooperación. Dos, desde un punto de vista económico. Hombre, nosotros tenemos una democracia hiperregulada. De modo y manera que, para cultivar armejillos, tenemos que cumplir 37 procedimientos. En cambio, no tenemos que cumplir ninguno para hacer un traslado de capitales de un lugar a otro. En función de que en el cultivo de esos armejillos, Eduardo, hayan determinados países que trabajen chavales y chavalas de 14 años, 14 horas al día. Pero no hay ningún requisito. Porque se fue al proceso de la liberalización de los mercados financieros. En su momento se estableció el esquema de la tasa TOE. Yo la defendí ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es curioso. El Parlamento Europeo me llamó como uno de los expertos, Antonio, ¿cómo han cambiado las cosas? Yo, este loco, independentista, secesionista, racista, sin embargo, ahora soy convocado para hablar de la situación en cual qué harías para resolver las cosas. Y bueno, una de las cuestiones que les planteé era esto, la tasa TOE. La tasa TOE viene en el sentido de que las transacciones financieras tienen que quedar, por supuesto, tasadas y reguladas mediante un impuesto. ¿Y seguro que cabrá implantándose? Bueno, sin ninguna duda. Pero es que de esto ya se habló. Es necesario plantear que esto se habla desde los años 60. Es decir, decía Keynes que el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia son los grandes males de nuestros tiempos. Lo decía con la gran depresión. Pues siguen siendo los mismos. El riesgo y la incertidumbre tú no la puedes cambiar. Cada uno tiene en su vida riesgo y incertidumbre. ¿De qué es lo único que se puede combatir en el mundo? La ignorancia. Es lo único que se puede combatir. Entonces, Tobin decía, bueno, pongamos una tasa. Alguien decía, bueno, si esa tasa pones uno por mil es muy pequeña. Entonces, no sé si va a poder lograr evitar la especulación. Y entonces los economistas neoliberales decían, no, no, no tiene ningún tipo de efectividad. Y los que no pensábamos así decíamos, bueno, pues pongamos la tasa más alta. Y entonces los mismos que criticaban la tasa baja decían, pero es que eso entonces puede dormir la economía. Por aquello de que todo lo que intervinía en el mercado es malo. Porque el mercado es inteligente. No, el mercado es perfil. La asignación. Porque hay un problema de reparto. No es un problema de crecimiento económico. Tampoco hay en el mundo un problema de crecimiento económico. Vamos sin precisión sobre crisis globales. Cuidado con las crisis globales. Están muy afectadas al ámbito europeo donde nosotros estamos. ¿Qué pasa? Que es la primera vez en los últimos tiempos que no entramos nosotros en el reparto del pastel. Por eso estamos preocupados. Pero si tú vas a hablar a África del crecimiento de la economía del siglo XX, te dilapida. ¿Por qué? Porque ellos perdieron 100 veces el nivel de vida a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, segunda cuestión. Hombre, al menos nos servirían estas tasas, fueran grandes o pequeñas, para que en un momento en el que haya que rescatar a imprudentes instituciones financieras, en lugar de dejarlas caer. Por cierto, nadie habla del caso de Islandia. Deciden en referéndum no atender al rescate de las imprudentes instituciones financieras. Y sí garantizar los depósitos de las personas. Bueno, es de los primeros países que está saliendo de la crisis. Por lo tanto, cuando hablamos de la maldad del capitalismo, ¿qué pasa? Que es el mismo, todos vivimos en este esquema, pero al parecer no es lo mismo por sus resultados en Islandia, en Suecia, que en Estados Unidos o que en Grecia. Lo que no es aceptable es que tú tengas una hiperregulación de la democracia para ver cómo se produce hasta un vaso y, por supuesto, para ver cómo se crea una empresa o cómo accedes a la condición de fundación sin fin de lucro en el gobierno vasco que tienes que pasar seis meses, tenemos que pasar, y lo conozco muy bien para que te den la acreditación al final y resulta que no tenemos ningún tipo de traba para los movimientos de capitales. Por lo tanto, ¿podríamos hacer algo? ¡Claro que podemos hacer algo! ¡Claro que podemos hacer algo! Es decir, desde un punto de vista local, sin ninguna. Yo soy optimista, a pesar de las dificultades, soy optimista. Hay que ponerse otra vez a trabajar. Estamos un poquito dormiditos. Estamos anestesiados. Económica y políticamente anestesiados. Estamos, socialmente, anestesiados. En estos momentos desde el punto de vista del global. Pero, desde el punto de vista del global, la autorregulación del mercado de Hayek, desde mi punto de vista, se ha caído. Y, por lo tanto, habría que atender a dos elementos centrales. Organización de la política alrededor del concepto de la cooperación. Por lo tanto, no a una unilateralidad. Sí al concepto multilateral. A mí no me representa el G20. El G20 puede tener, en el ámbito económico, al 80% del producto y tributo. Pero no tiene al 80% de ese mundo del que tú hablas, Eduardo. Dos mil cincuenta, nueve mil millones de seres. Sí. Fíjate, ahora somos seis mil. Cuatro mil quinientos viven con menos de dos dólares y medio al día. Se explica, ya, ya. Sí. A comienzos de siglo. Seis mil. Cuatro mil quinientos de los seis mil, entre los que no estamos, ninguno de los que estamos aquí, ya sabéis, ya veis que sigo siendo provocativo, ¿eh? Ninguno de los que estamos aquí, ¿eh? Vivimos con menos de dos dólares al día. Cuatro mil quinientos millones de seres en el mundo viven con menos de dos dólares y medio. Etcétera, y es para irnos, ¿qué decimos los economistas? Es decir, si nada cambia, y hacemos el esquema de análisis al año 2050, vamos a hacer nueve mil millones de personas. Cada diez años hay cien millones de pobres, atención a este dato, en el primer mundo. Es decir, si en estos momentos son mil quinientos, ¿qué va a pasar en cincuenta años? ¿Qué va a haber? Cada diez años cien millones de pobres más, es decir, quinientos millones de pobres más en el primer mundo si nada cambia. ¿Eso qué significaría? Que llegamos a un mundo en el año 2050 en el que ocho mil millones de personas tendrían que vivir con menos de dos dólares y medio al día y mil millones de personas, entre los cuales está en duda que vayamos a seguir viviendo nosotros también, si seguimos haciendo las cosas mal, van a vivir con más de dos dólares al día. Y yo me pregunto, ¿ese mundo es sostenible? Pobre de nosotros, como no hagamos cosas a nivel global. Yo creo que habría que empezar, como dicen los chinos, hasta el camino más largo empieza con el primer paso. Yo creo que la regulación del concepto de la cooperación en el ámbito de la política y la seguridad y el ámbito de la limitación de las barbaridades en el ámbito de los mercados financieros son los dos requisitos máximos. Y para eso hay que recuperar una parte de la política. Hemos cedido una parte de la política, hemos cedido una parte de la política en los mercados, en el caso de los mercados financieros, hemos cedido una parte de la política en las decisiones de los mismos del Comité de Seguridad. Al menos esas dos cuestiones, desde mi punto de vista, habría que abordarlas ya. El descrédito de Naciones Unidas es espantoso. Contarlos, ¿esto da más de sí a este nivel macro, global, mundial o a otros? No sé cómo es la pregunta. No, no, reglas del juego. Yo lo que decía, estamos viviendo un momento crítico, crítico de enorme cambio, de enorme cambio de condiciones, de competitividad, de trabajo y requiere cambiar, requiere adaptarse y requiere ser un inconsciente de los retos y empezar a trabajar un poco en la línea de lo que comentaba. Si da más de sí, lo anterior yo creo que está a punto de agotarse si no se ha agotado ya. No hay más que ver las empresas que en este momento están en una situación más o menos buena, vamos a decir, dadas las circunstancias. Son aquellas empresas que efectivamente tienen buenos climas sociales, donde hay un compromiso por parte de las personas, donde se ha trabajado en la mejora de su competitividad, en el más de internacionalización, ganando dimensión, teniendo ofertas únicas. Son aquellas empresas que han conseguido hacer las cosas de acuerdo con las nuevas circunstancias de mercado, de competitividad y del mundo global. Entonces, hoy en día, la verdad, están pasando esta crisis de una forma casi imperceptible, con crecimientos y porque están bien ubicadas, pero desgraciadamente tenemos otras muchas que están sufriendo por su falta de capacidad de atención, por su falta de ajustes, cuando hace falta de tomar medidas, de reconversiones. Y bueno, cuanto más se haga de forma cohesionada, de forma de acuerdos y demás, pues mucho mejor. Yo creo que el modelo anterior, si no ha terminado, está terminando y que no se dé cuenta de ello y no se adapte, pues realmente lo va a pasar mal. Y un poco lo que, la línea de lo que decía Lentacari, yo creo que este país está dando una respuesta mediocre, está dando una respuesta mediocre, es una respuesta muy pasiva, muy floja, no hay tensión en la sociedad. Aquí se asume que las empresas puedan seguir años en pérdidas y nadie toma ningún tipo de decisión, ni nadie se preocupa en tanto en cuanto, pues sigamos cobrando a fin de mes, o creamos que luego viene no sé qué, ¿no? El desempleo, o ya me sacarán de esta o lo que fuera. Yo creo que hay una falta de responsabilidad a todos los niveles, terrible, terrible. Y yo creo que es momento de cambiar y de adaptarse y de darnos cuenta de la situación y de que, bueno, pues sin recuperar un poco lo que hice el título de esta jornada, buena parte de los valores que yo creo que están bastante debilitados, si no perdidos en muchos casos, sin recuperar esa capacidad de emprendimiento bien personal, intraempresarial, sin capacidad de generar nuevas actividades y de adecuarnos al nuevo mundo, difícilmente vamos a tener progreso y desde luego no va a ser sostenible. Yendo al caso concreto y al entorno, como decís, dice Hans Ulrich Wittgen, un psicólogo de la Universidad de 3D, que el 50% de los europeos con trabajo, con empleo, tú antes hablabas de la dificultad del desempleo, se aburre, se aburre en ese entorno de trabajo. Esta mañana venía del avión, estaba un poco fijándome en eso, ¿no? Cuando pasas la seguridad, te tomas un café, y era gente aburrida, eran normalmente de dos en dos, lamentándose de su mala suerte, tal, porque tengo, ya no digo que hicieran una excepcional calidad de servicio, como se ve muchas veces en otros entornos, en otras geografías, pero que estaban básicamente aburridos. ¿Cómo es eso posible? Pero los que tenían trabajo. Los que tenían trabajo. Bueno, pues porque todavía no lo han perdido. Cuando lo pierdan ya verán lo que es aburrirse. Tenemos una dificultad para valorar lo que tenemos. El ser humano, generalmente, organizamos nuestra vida no en función de lo que tenemos, sino en función de lo que nos falta. Y entonces son expectativas, expectativas que probablemente no se acaben cumpliendo nunca, siguiendo el ejemplo que ponías del de los 100, 200, 300, bien. Bien, por eso yo creo que hay que volver otra vez a la realidad. Es decir, ahora, por ejemplo, ¿puede cambiar el G20? En mi opinión, no. O cambiará dentro de 100 años, eso lo sé. ¿La ONU? Pues no. Pero además, Antonio Cancillo, ¿qué capacidad tiene para influir en que cambie el G20, en que cambie la ONU? Cero, cero, cero. Pero, ¿qué capacidad tengo para decir a este auditorio? Oye, recuperar ese espíritu en Eibar, cada portal era una empresa. Y el empleado, que conseguía tener ciertas habilidades y aprendía a hacer las escopetas, montaba su taller propio. Y si iba al taller, montaba. ¿Por qué no recuperamos ese? Dice, emprendizaje, emprendimiento, emprendeduría, me da igual. ¿Por qué ahora aquí no sale un compromiso a la escuela del medio? Es decir, vamos a crear 100 nuevos proyectos empresariales en el próximo año. Y con alegría. Claro, es decir, ¿por qué? Porque tú reúnes a gente que tiene dificultades, pero que soportado en ideas, en coches, que puedan aportar refuerzo. Es decir, tú tienes capacidad. Porque si pensamos que no tenemos capacidad, no la tenemos. Y dices, vale, de acuerdo, ojalá, 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 puede influir a través de su trabajo actual. Sí, 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 no, no. Entonces esos macroámbitos. Pero fíjate, ni siquiera en la situación actual valoramos el papel que juega la empresa. Ni siquiera en la situación actual. Creemos que el empleo viene, pues, ¿por qué circunstancias? Porque a lo mejor el consejero de trabajo esta noche ha estado inspirado y mañana va a crear. Pero no va a crear nada. Son los ciudadanos que sienten que son parte activa de un proyecto social que son capaces de poner en marcha ideas y proyectos que generan empleo. Fíjate lo que está pasando por circunscribirnos a campos más cercanos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo reaccionan nuestros políticos? Todos. Los de las diputaciones y los del gobierno vasco. Para no irnos más lejos. Pues pensando que como cae la recaudación, tenemos que subir los tipos impositivos. Y cada año podemos tener tipos impositivos más altos sobre base más baja. Porque si no generamos economía de ingresos. Hombre, esas cosas no hacen falta que cambie el entramado mundial. También podemos nosotros empezar a corregirlas. Correcto, correcto. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando hablamos de reglas de juego, yo estaba pensando en el entramiaje a nivel mundial. Y yo estaba pensando que mejor sería que a través de una tasa tuviéramos recursos para financiar los rescates de incluyentes instituciones financieras en lugar de sacarlos de los ingresos de todos vosotros. Eso es lo que yo estaba diciendo. Al menos si tienes que subir. Y en segundo lugar, es que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo. De hecho, cuando se habla de conceptos globales, en muchas ocasiones son para esconder las dificultades en la microeconomía. Es decir, a pie de calle tomar decisiones. Estoy absolutamente de acuerdo en relación con ese planteamiento. Y, por supuesto, yo personalmente desde Euskadi creo que tiene que haber una respuesta local a una crisis global. Desde mi punto de vista, parte de las explicaciones a los problemas que tú trasladabas deriva. Nosotros somos un país que por decisión propia tenemos un entramado productivo importante. Tomamos una decisión que fue que nuestra industria siguiera siendo en los años 80 el 30%, alrededor del 30% de nuestro producto interior bruto y que además mantuviéramos los empleos manufactureros. ¿Por qué? ¿Qué estábamos pensando entonces? Estábamos pensando que volcar una estructura económica hacia una economía de cultura del pelotazo y el crecimiento rápido te hace ser una economía gregaria. Es decir, la economía de consumo necesariamente es una economía gregaria de quien tiene capacidad de generación de riqueza. Yendo al absurdo, solo puedes comprar casas, pisos, coches, si hay una economía productiva que te ofrece una renta que te permite realmente acceder a esos bienes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los países que tomaron una decisión de transitar hacia una estructura económica alocadamente, la construcción de un país alocadamente del tercer sector se ha visto como son los primeros o los más afectados por la crisis. En el caso de España, Claix y Noite. Nuestro caso es diferente porque nosotros teníamos una cultura fundamentalmente asociada a la economía productiva. Y esa fue una decisión muy complicada. Yo recuerdo cuando aquí los ejecutivos de Gara y Cochea y después el Gara y Arlanza tenían aquellas críticas por parte de ministros españoles y europeos que decían que la mejor política industrial era la que no existe. Pues gracias a Dios porque hicimos aquello, hoy tenemos una crisis diferencial. Los problemas, la segunda cuestión que yo les trasladaba a la Unión Europea es, claro, tú hablas de problemas a nivel de economía global, que después miras el mapa, la economía global va a seguir creciendo en torno al 4% y hay tres ámbitos en el mundo que van a tener un problema de parón. Japón, que por cierto, debido a los problemas de austeridad, si poner en marcha iniciativas de crecimiento económico ha tenido 20 años de parálisis, Estados Unidos que sufre como consecuencia y está preocupado de que entrando en barrena el euro por aquello de que es la única moneda del mundo que no tiene un gobierno detrás. Yo soy economista y creo en el proyecto europeo. Pero sería milagroso que el euro saliera adelante siendo la única moneda del mundo de referencia que no tiene un gobierno detrás. Por lo tanto, es una crisis esencialmente política y microeconómica nuestra que podemos resolver, efectivamente podemos resolver las cosas. ¿Eso qué hace? Pues que haya gente que busque refugio en el dólar y como consecuencia suba su apreciación en relación con el euro y eso trae las dificultades de la economía norteamericana y de los economistas, de los empresarios norteamericanos que le llaman a Obama y dicen, oye, que esto se nos cae, que se nos cae, que se nos cae porque se están apreciando la moneda y se está apreciando también el yen. Pero, a continuación, si buceas en Europa, que es la única región del mundo que va a decrecer en el año 2012, son tres países de los 27 los que van a descrecer y si entras en el año 2013, ves que solo hay un país, España, que va a decrecer en el seno de la Unión Europea. Esto es la realidad de los datos. Que a veces nos oculta detrás de este debate que vemos los medios de comunicación, no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 tal. Euskadi, bajando más, desde mi punto de vista, tiene que cuidar dos aspectos y si no los cuida, los va a ir muy mal. Uno, hay que redefinir la escuela, tenemos que hacer una reflexión importantísima porque en estos momentos el modelo educativo formativo presenta relación directa con la creatividad y la innovación. Primera cuestión que tenemos que resolver. Y segunda, es como, me decía una vez el médico, si para hacer un diagnóstico solo hay que leer los datos y eso les llevaba una transparencia a los europarlamentarios diciéndoles, miren ustedes cuál es el comportamiento de la Unión Europea en su conjunto en relación con la inversión en I+, D+, paralizada desde hace 10 años en el entorno del 2%. ¿Eso quiere decir que en toda Europa se está haciendo así? No, porque tienes Estocolmo casi en el 4. Tienes unos alemanes por encima del 3,8. Claro, hay que mirar allí. Nosotros habíamos alcanzado en el año 8 y 9, habíamos superado, después de alcanzar, nos propusimos en su momento alcanzar el nivel en renta, la convergencia en renta, lo conseguimos. Después en empleo, desde el punto de vista social lo conseguimos. La tercera es la convergencia tecnológica. Alcanzamos después de 30 años brutales de inversión, multiplicando cada año por el anterior, en 30 años multiplicamos por 30 veces, alcanzamos estar por encima de la ambidia europea en el año 2008, un 86. El año 2009 lo seguimos manteniendo y hemos bajado, según los últimos datos de este mismo año, de la Eustat y el Eustat, de nuevo por debajo de la ambidia europea. ¿Queréis un diagnóstico de lo que nos pasa? Eso es lo que nos pasa. Y eso es lo que le pasa también a Europa. Por tanto, tenemos que atender extraordinariamente esos dos conceptos desde ese punto de vista. La escuela, por un lado, los programas de I+, D+, I. Porque, claro, nosotros habíamos alcanzado un debate ya cuantitativamente importante. Estábamos por encima de la ambidia europea, la clave era ya cualitativo, definir ya después. Yo siempre pensé que la clave primero era tener madre, tener cuantitativamente resuelto el problema. A partir de ahí podías pasar a la segunda fase. Entonces, desde un punto de vista micro, eso es donde yo veo las cosas. Pero, repito, esto se encarna también dentro de los modelos europeos. Es decir, las políticas económicas europeas es que están funcionando al revés. Es decir, si el norte sigue siendo expansivo en programas de I+, D+, I, y nosotros somos recesivos en programas de I+, D+, I, y además recortando los servicios públicos en sanidad y en educación, ¿qué es lo que va a pasar? No hace falta ser economista. La diferencia entre el norte y el sur dentro de Europa será cada vez más grande. Eduardo, desde la empresa, como veis, el aburrimiento, la falta de alegría, incluso de gente con trabajo. Pues eso es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien y que esa organización que tiene gente aburrida, en lugar de tener gente ilusionada, comprometida, implicada, y haciendo cosas que generen valor, desde luego poco sostenible va a ser. Exacto. Tiene un cáncer dentro, que bueno, que lo está aguantando, no sé hasta cuándo, pero desde luego, una falta de, o una desventaja competitiva, para que el otro competidor que esté haciendo las cosas mucho mejor, pues es lo mismo. Pues no sé en qué tipo de empresa se da, pero rápido, es que creo que ya... Oye, Olof, vamos. Desde las siete y media de la mañana, viendo unos tratutos, había casos también de gente alegre e ilusionada, pero desgraciadamente es lo menos. Antonio, que quería comentar una cosa en relación con esto. Lo que dice Eduardo tiene mucho que ver con los modelos organizacionales, porque la inversión en I más D más I, efectivamente tiene las repercusiones que señalaba Juan Jora, pero la inversión no puede quedar limitada al campo de la I más D más I, sino que la mayor parte de nuestros déficits competitivos tienen que ver con fenómenos organizacionales. Mientras sigamos pensando en la estructura vertical, donde hay un jefe y todos los demás, y mañana se les dice lo que hay que hacer, no habrá innovación, no habrá creatividad, no habrá mejora de la competitividad. Es que es poliédrica. La realidad económica y social es poliédrica. Es poliédrica porque, claro, hemos hablado de diferentes ámbitos. La motivación, la motivación es clave. Fijaros, y me meto en un jardín, pero ya está bien. Es decir, el problema de la función pública en Europa no es de salarios, es de productividad. Sí, es importante. Claro. Es de productividad. El mayor problema que tenemos es de productividad. No es una cuestión de retirar la paga de Navidad. Eso es para sacar ecos. Que tienen que presentar ante Europa. Les puedo dar quizás una receta mucho más efectiva. La que hizo estando en la Universidad Interamericana, donde soy cadelático visitante, de un viernes a un lunes, el gobernador de Puerto Rico echó a 30.000 funcionarios. De un viernes a un lunes, y sacó 2.500 millones de dólares. No la vamos a sacar de aquí, porque igual la apuntan. Y luego ya la siguiente es que utilices como en la Edad Media los fusilamientos al amanecer. Pero cuidado. No hay un país. Porque claro, aquí, por aquello del concepto, la magia de las palabras, ¿no? Envenenadas. El concepto del funcionario. Sabemos que estamos hablando de médicos, sabemos que estamos hablando de profesores, de maestros, de jueces. Sabemos de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de la administración, de los ámbitos de la administración pública. sabemos que estamos hablando de las clases medias de un país. ¿Por qué no atendemos a que el más grave de los problemas que ha tenido Estados Unidos durante muchos años ha sido destruir las clases medias? Porque son las que tienen capacidad de consumo por una parte y creatividad por otra. No veo que eso es lo que están haciendo en otros ámbitos. Por lo tanto, el problema en relación con este tipo de cuestiones que estamos viendo es un problema desde mi punto de vista de productividad. Fijaros bien el porcentaje que en el producto intermedio tiene el gasto público en Europa, prácticamente llegando al 50%, en algunos casos por encima del 40% en otros. ¿Sabéis de qué fuerza laboral, de qué número de personas estamos hablando a los que estamos desmotivando en relación con nuestras economías, con estas decisiones? Antonio, ¿sabéis que estamos desmotivando a las personas que están en el ámbito educativo, que están en el ámbito sanitario, que están en los ámbitos centrales para ganarnos el futuro? ¿Será más rentable ahorrar 3 euros a final de este año y cargarnos la motivación, la ilusión de un 40% de la economía, un 50% de la economía en Europa? Y en la empresa privada, Eduardo, yo estoy de acuerdo cuando se habla de salarios y productividad, pero eso no se incorpora al debate cooperativo. Es decir, yo estoy de acuerdo en romper el equilibrio del pacto que en su día había en relación con el IPC para actualizar la capacidad adquisitiva de las personas si avanzamos en otro pacto que no esté ligado con la cuenta de explotación. Si está ligado con la cuenta de explotación, cuando hablamos de salarios en función de la productividad, no estoy de acuerdo, porque tú sabes, igual que yo, que las decisiones estratégicas que se toman en una empresa son claves para saber qué productividad vamos a tener tú y yo en esta misma empresa si ponemos, hacemos esta inversión en esta nueva línea, en aquella o en la otra o en la otra. Por lo tanto, el ligar salarios a productividad que me parece bien, de los cuales se ha hablado también por parte de las organizaciones empresariales en este país, está bien si hablamos de participación. Participación en una información fidedigna y participación en las decisiones estratégicas de la empresa. Y eso no se incorpora en el debate de FTI sobre la cooperación. Es decir, yo creo que aquellas empresas que en el futuro tengan un mayor compromiso con la igualdad con el valor, que tengan un mayor compromiso con la participación democrática, la democracia económica, van a tener, sin duda, mayores posibilidades de salir adelante. Al igual que creo que un país que tenga compromiso con la democracia política y con la democracia económica en su conjunto, va a tener más fácil salir adelante que el que no lo tenga. Sí, habéis hablado de modelos organizacionales de la K, más de más. Exacto. Y un día con José Mario precisamente estábamos en Euskalit, modelo FQM, criterio 1 de liderazgo, y todas las empresas, centenares de empresas en Euskalit asociadas a Euskalit, ninguna había desaparecido. Nos sorprendió, pero da mucho el dato. O sea, que hay buenas noticias también de la mejora de la calidad directiva en ese sentido. No, sin duda, si yo no digo que no haya buenos ejemplos y buenas prácticas, sin duda, pues si no este país estaría en los niveles de desempleo, de caída de PIB y de problemática de todo tipo social, recaudatoria y tal, que por ejemplo está en otras zonas del Estado. No digo eso, pero digo que, bueno, que falta mucho de eso, que falta mucho de eso en nuestras empresas. Falta mucho, seguramente, ya la responsabilidad será compartida, pero yo creo que como conjunto, en muchas situaciones no estamos dando respuestas adecuadas. No estamos dando respuestas adecuadas. Y el resultado de todo eso son las enormes dificultades de adaptación que tenemos a un entorno que ha cambiado de forma dramática desde el otoño de 2008. Y por supuesto que la responsabilidad estará en los modelos organizacionales, en la falta de participación, en la falta de transparencia, pero también en la falta de compromiso, en la falta de valores, en la falta de ganas de hacer esfuerzo, de hacer el trabajo bien, de asumir riesgos porque el participar en un proyecto, o sea, asumir también los riesgos que ese proyecto puede tener, asumir la responsabilidad, los esfuerzos, asumir las situaciones malas y buenas, esa actitud, esos valores, eso de intentar la empresa con un proyecto compartido que tiene que dar la oportunidad de crecer profesionalmente, personalmente, pero también de asumir la evolución y el devenir de ese proyecto de forma compartida, de eso hay poco, de eso hay poco. Y en un momento de dificultad es cuando afloran todos estos problemas y tenemos problemas, tenemos problemas del IVA, el día pasado en un foro para fomentar el empleo al que me invitó Marijos, se tendría aquí presente, pues hablábamos de que en el entorno de IVA de esta comarca ya andamos con niveles de desempleo en torno al 14-15%, 14-15%, en Puzcoa tenemos en torno al 11-12%, y en otras partes de Europa donde las cosas están haciendo mejor, pues andan en torno al 7% y preocupados, porque es el número de lo que tenía, andan en torno al 7%, y no es porque allí las empresas no tengan dificultades, no es porque allí las empresas a veces no tengan que rescindir contratos, es porque hay otro dinamismo, hay otra confianza entre los agentes, no cuesta tanto contratar como aquí, porque da la impresión de que si contratas te estás atando una especie de maldición que como te vaya mal puedes poner en riesgo el proyecto empresarial, porque no hay, porque no hay ese compromiso, ese entender lo que es un proyecto empresarial y ese compromiso y ese esfuerzo que tiene que ver por parte de todos y bueno, es lo que digo, la falta de adaptación al nuevo tiempo que nos exige ser mucho más flexibles, mucho más adaptativos, mucho más exactitudes, más acorderas. Durante cinco minutos porque a partir de ahí tenéis toda la posibilidad de preguntar, de mostrar vuestras inquietudes, dejadme que hablemos un poco de educación, estamos en escuela, incluso economistas liberales como James Heckman, premio Nobel de la Escuela de Chicago, señalan claramente, científicamente, que la educación es lo más rentable, la inversión más rentable, los chinos de los 1.400 o ya hacia 1.500 millones, los que están por encima del nivel de subsistencia invierten más del 30% del presupuesto familiar en educación de sus hijos y aquí, sin embargo, hay una cierta incoherencia de valores. Se ha hablado de ignorancia, se ha hablado, pero estábamos recordando una ocasión, el otro día el director general de la UOC de la Universidad de Bieta me decía, ahí se inscribe a lo mejor más gente, pero menos asignaturas, menos decir, la educación no está siendo una prioridad, ¿qué pensáis al respecto? Eso son datos, ¿no? Son datos, los que acabas de exponer, si los ajustes que se están haciendo ahora, uno de los focos de los ajustes es la educación, eso es un problema que vamos a pagar ahora mismo, pero dentro de los próximos años lo vamos a pagar con mayor entidad, va a repercutir de manera importante. Otra cosa es que la educación, además de impartir conocimientos, trabaje las capacidades, trabaje las motivaciones, trabaje los valores de los que venimos hablando, porque yo no entiendo algo con lo que me encuentro habitualmente, que dice, hemos hecho un esfuerzo enorme en la familia, la sociedad, aunque se perciba menos, para que este chico o esta chica haya terminado una carrera universitaria. Y a continuación, esta persona sale y va a la lista de paro, al INE, se inscribe y dice, a ver quién me da trabajo, porque la pregunta es, ¿quién tiene que crear trabajo? ¿El albañil que no tiene más formación y que ya no se puede, ya no hay espacio para construir? O los que han recibido conocimientos, pero a los que se les ha dado conocimientos, se les ha dado también actitudes, se les ha dicho, se les ha ilusionado sabiendo que una de las cosas más bellas que se puede hacer en la historia de cada persona es construir un proyecto empresarial, que es enormemente atendente desde el punto de vista personal, pero que además es enormemente rentable desde el punto de vista emocional. Estás con otras personas, debates con otras personas, planificas con otras personas, te comprometes con otras personas, hay algo más bello que eso. para eso tenemos que aprender también en la sociedad a que el fracaso no es una tara, no es una mancha y tenemos que aprender a vivir a nivel empresarial por parte de los líderes empresariales empresariales el fracaso y el éxito de una manera como hasta ahora no lo vivimos. Es decir, yo tengo una fórmula matemática y me dice usted, cada vez que en la empresa haya cualquier logo, tú que eres el máximo responsable de la empresa te quedas con el 10% y repartes el 90% y cuando haya un fracaso inviertes los porcentajes y verás cómo estimulas a la gente. Bueno, yo tengo una experiencia y yo tengo una preocupación en relación con la educación. Mi experiencia últimos datos que yo conozco que no sé si lo he visto después pero los últimos datos que yo tenía del año 2007-2008 eran que en la transformación en el proceso de transformación de 30 años en la economía vasca en la economía y en la sociedad la clave había sido el elemento formativo. De alguna manera que nosotros teníamos por aquel entonces fracaso escolar secundario obligatorio 12% media europea 19% española 20% formación entre las personas jóvenes hombres y mujeres entre 20 y 24 años titulación secundaria o titulación universitaria nosotros teníamos en este país 81 de cada 100 personas atención a este dato 83 de cada 100 mujeres Europa 74 España 61 ese fue nuestro gran nuestro gran factor explicativo en lo que fue el proceso de transformación que aquí se hizo por lo tanto mi experiencia mi preocupación mi preocupación es que precisamente allí donde se están dando los programas más llamados de austeridad en Europa los recortes se están produciendo en las cuestiones más sencillas y las cuestiones más sencillas son las que dependiendo de los presupuestos públicos están directamente ligadas con los sueldos y salarios el capítulo el capítulo de formación y el capítulo de sanidad ¿por qué? porque se está trasladando en este campeonato del recorte que estamos viviendo en Europa la idea de que el estado social por lo tanto el proveer servicios en educación y en sanidad es el tamaño de ese estado social es lesivo para el crecimiento económico si esto fuera así llegaríamos a la conclusión de que España Portugal Grecia Irlanda tienen más estado social que Alemania o que Suecia es exactamente al revés los países que fundamentalmente están sacando la cabeza son las que tienen un compromiso con el estado social y con el gasto sanitario y me convocaron en la teostopio para hablar de esto y yo les trajaba los datos del gasto sanitario por persona a los oncólogos que eran los que estaban absolutamente alucinados con el debate que se estaba viviendo que estuvimos viendo pues que los países que tienen ocho mil nueve mil euros por persona de inversión gasto sanitario en sanidad en cuidar por lo tanto a las personas que son las que tenían crecimientos económicos altos frente a los países que andaban en tres mil cuatro mil euros son todos los que están en vías de rescate y esto me preocupa me preocupa que esté asociado por parte de los medios de comunicación el debate público de que el recorte en el estado social es absolutamente fundamental para alcanzar el crecimiento económico cuando en la práctica los datos dicen lo contrario lo contrario aunque reconozco que para poder entrar en análisis de esa naturaleza hay que tener datos de cosas que a veces no están a disposición de los ciudadanos creo que deberíamos hacer una llamada a los medios de comunicación que se hiciera un debate como tenidos sobre este tipo de cosas duelen en la mesa como veis el tema de la educación órganos yo creo que en este país y en eso estoy de acuerdo con el NACAR y yo creo que en este país hay un nivel educativo en general tanto a nivel de formación profesional y esas cosas por ejemplo tenemos una empresa que podemos dejar a nivel de la solidaridad del IMIH en general la opinión empresarial de toda la formación de nuestros jóvenes yo creo que es buena la dispositiva así que añadiendo a lo que comentaba el NACARI es verdad que en otros países seguramente el gasto en esas partidas en sanidad en educación es más importante que aquí pero lo que hay que preguntarse es por qué en esos países hacen que el sistema sea sostenible que esas economías que esas sociedades generen suficiente valor suficiente empleo tenga suficiente rendimiento que a la vez hace posible que ese nivel de participación de ese gasto social y de ese estado de bienestar que yo creo que es el hecho diferencial que juega en el mundo en lo que puede realmente ser como socialista una primera contestación te voy a dar desde luego no bajando los impuestos cuando las cosas van bien porque entonces tendrás que hacer lo contrario cuando las cosas van mal lo cual es de racionalidad completa es decir cuando las cosas van bien bajo los impuestos y cuando las cosas van mal te hago las urnas pues no haces las cosas mal tienes que hacer lo que dicen es lo que le está pasando a España en este momento que la enorme descompieza que hay de la economía española es por cuatro enormes problemas que tiene de los que no sabe cómo salir un enorme desempleo un decrecimiento de la economía tanto este año como el siguiente cosa que no se va a dar en ningún otro país europeo seguramente ni del mundo un déficit enorme que cuatro o cinco años pasados teníamos su pirada del dos a un déficit del once y no sabe cómo recortarlo y un desapalancamiento total de esos cuatro millones de endudamiento que tiene el conjunto de la economía española 1,8 supone el exterior y eso genera unas tensiones unido a la falta de confianza que es una muestra de fracaso de políticas seguramente de una forma de funcionar en el conjunto del país de los últimos años en una situación criticada Bueno, esperamos ya vuestras preguntas inquietudes os sugiero que levantéis la mano y en lo que viene ya gracias en lo que viene el micrófono pues seguro que ya tienes la pregunta Blanquilla Bueno, pues no es tanto no es tanto una pregunta sino una reflexión como economista y como mujer y persona y lo que veo en todo este debate es un gran trasfondo de injusticia también social es decir se está hablando mucho de valores y de emprendizaje y de ¿no? de muchos conceptos en los que estoy totalmente de acuerdo pero como ciudadana también y como incluso como economista lo que veo es una enorme a ver como incapacidad de poder actuar ante la enorme injusticia social que se está cometiendo en España incluso en Euskadi o sea falta de transparencia en las comunicaciones políticas falta de datos como decía Juan José ¿no? y Barreche de que nos faltan datos para saber muchas cosas de lo que está pasando y cuando se está hablando de que a la juventud no sé como que le falta ese ampliizaje es muy difícil convencer a jóvenes con un paro de casi el 50% de que no cojan esas ideas para el aprendizaje cuando falta como tantísimo ¿no? tantísimo falta de todo ¿no? falta de líneas de crédito de empresas a pymes o sea es una sensación de total como desamparo ¿no? y con las últimas noticias ya que ha dado el presidente del gobierno bueno pues ni contar ¿no? o sea en este panorama que tenemos a nivel nacional el esfuerzo que se le está exigiendo a personas de la calle que al final vamos a tener que soportar la crisis es como insoportable esa situación difícilmente resulta ¿no? es el tema de valores no sé como qué ánimos os podéis dar a todos los que estamos aquí como trabajadores y como personas gracias ánimos y antes en la reflexión sobre tu reflexión de buscar líneas de crédito o sea lo de FITESO de que cada uno aporte lo que ha ahorrado hay un mundo hay un mundo es decir creo que es de dentro a fuera o de fuera a dentro pero ¿qué ánimos se pueden dar en esa línea? digo en primer lugar decir que hay suficiente número de jóvenes con inquietudes con preocupaciones y con ganas de afrontar sus retos personales retos colectivos no hay menos que cuando yo era joven solo que tenemos un problema el cual parece que no aprendemos aunque pasen generaciones y generaciones siempre tenemos tendencia a medida que pasan los años y uno se hace viejo a pensar que idílico fue nuestra adolescencia o nuestra juventud frente a ahora que los jóvenes no piensan más que en divertirse eso es falso y basta leer hasta simplemente las propias novelas ambientadas en épocas distintas para saber que esa es una historia de la cual no aprendemos pues primero las personas que estamos ahora mismo en puestos de responsabilidad incluso aunque solo sea a nivel didáctico porque aportamos criterios o hacemos reflexiones lo primero tenemos que tener confianza saber que esa gente esas personas existen no hay que buscarlas yo he contado una anécdota y la anécdota no era la juventud de Ibar éramos 8 o 10 jóvenes de Ibar hoy se pueden encontrar en Ibar estoy absolutamente convencido 200 jóvenes con ilusión con ganas a los cuales hay que darles algún soporte y para dar ese soporte las personas que no somos tan jóvenes tenemos que ayudar y ahora mismo estoy colaborando con unos proyectos que se han desarrollado ya en varias poblaciones centros de innovación social y emprendimiento que hay en Bilbao en Tokia que hay en Zaragoza que hay en Vinaros que se va a hacer en otras poblaciones con un costo bajísimo para la sociedad porque es decir que se haga cargo la administración no tenemos que hacer cargo la sociedad civil y ahí reunir a toda esa gente que tiene una base suficientemente válida para desarrollar proyectos y darles ideas porque tampoco ellos tienen mucha capacidad para encontrar las ideas pero hay montones de posibilidades a punto una solamente hombre si en Alemania la economía va mejor si en Alemania tienen costos salariales más altos pues porque no podemos analizar que está haciendo Alemania y ver que lo que está haciendo Alemania podemos reproducir aquí porque si que es fundamental la IMAX de Masí pero hay también una parte de la IMAX de Masí que es copia y si es copia nos repele pero si en vez de copia le llamamos Benz Martin ya lo llamamos de categoría claro que hay jóvenes y hay futuro y yo además quiero decir para terminar con un mensaje de optimismo la crisis se acaba se acaba pero seguro que se acaba empecemos a vivir como si habiéramos la venencia del final de la crisis porque nuestro espíritu ha apagado nuestro espíritu ha batido no hace más que cultivar la crisis yo apunto en el apunto en el optimismo de Antonio y doy un tal ¿quién pensaba que la primera era árabe iba a ser cosa? ¿a quién le está saliendo? nadie ¿quién le sabe? y estamos ante una revolución por la dignidad ha quedado absolutamente a las claras la mentira de Occidente porque ahí ya sabéis lo que pasaba nos contó durante decenas de años que la alternativa a aquellos dictadores de baja monta que había en todo el Magreb ¿cuál era? el integrismo islámico ¿y qué vimos en la Prajta Jir? no vimos el integrismo islámico vimos gente que quería capital social es decir educación y oportunidades en la vida ¿qué es lo que ha ocurrido? que tienen capacidad la generación de Facebook para aterrocar a los dictadores bueno no está mal no tienen capacidad para estructurar la contestación pero en el mundo hay una respuesta en términos de dignidad como no ha existido nunca estamos viviendo a los cambios más importantes a la revolución de la dignidad humana y la primavera árabe no es más que un pequeño ejemplo que por cierto luego con desarrollos muy poco afortunados muy poco afortunados que lo que hacen es degradar el objetivo que han pretendido todo el movimiento de indignación que se da en el mundo no sabemos a dónde va a ir como decía Erwin el físico británico decía no sabemos a dónde va esta enorme procesión pero hay procesión por primera vez en la historia hay procesión y eso ocurrió y al menos me da motivo para la esperanza espero que también te llegue a ti Eduardo lo ánimos desde el mundo de la empresa de Sanio yo también abundaría con el mensaje de Antonio recordando un poco lo que decía en mi introducción recuperando un poco ese mensaje de recuperar valores no sé si nos retrotraemos a las crisis que hemos vivido en las más próximas la del comienzo de los 90 la de los 80 pues no sé si aquellos entornos no eran incluso más difíciles de los que tenemos en el momento entonces había una reflexión mundial cosa que no está pasando ahora yo creo que tenemos un llamado institucional de ayudas de apoyos mucho más débil que lo que hay en este momento y bueno pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo que seguramente hay dificultades y no las niego pero no creo que especialmente en este país haya poco entramado incluso institucional administrativo incluso financiero para dar apoyo y sostén a iniciativas de horas empresariales que pueda haber me consta de que que hay más que entonces yo creo que si faltan proyectos si falta emprendimiento no sé no niego que no haya dificultades no creo que sean mayores que las que hubo en el pasado al hilo de lo que han dicho de los tres Eduardo y Antonio simplemente recordar esta cita de John Barrymore del actor clásico decía que uno es joven mientras sus sueños sean mayores que sus añoranzas entonces hay viejos de muy corta edad y hay personas de muchísima sabiduría y otra de las buenas noticias desde el punto de vista científico que no se sabía en la época de Don Santiago Ramón y Cajal es que el cerebro a medida que se va usando mejora es decir que esto es una excelente noticia tienes la palabra espera que ya viene el micrófono pero ya sabes que uno decía porque le decían guarda el ajedrez aumenta la inteligencia y él dijo sí guarda el ajedrez aumenta la inteligencia para que guarda el ajedrez claro sí tenemos aquí sí estos valores que inspiran actitudes responsabilidades que habéis hecho un encape hoy antes de llegar aquí he leído un artículo en un periódico que dice lo que yo quisiera que fuera solo y entonces da una serie de recomendaciones o preconiza unas actitudes que es una que voy a leer porque es asombroso a ver si me decís que eso contribuye al emprendizaje o lo contrario tensión continua desobediencia civil la insumisión a lo injusto menos mal el spray denunciador el piquete huelguista la resistencia a los desalzos la descortesía parlamentaria el plante institucional el desprecio a la realeza el antimilitarismo el tartazo justiciero ojo la guerra de símbolos el por los presos lo que sea si esto hacen un 1% pero como esto hagan muchos me diría que contaréis a ver que ambiente vamos a crear hoy viene pero yo digo de hoy antes de llegar a las 10 antes de llegar yo no quiero molestar a nadie si ahí hubieran dicho una lectura crítica del pasado hubiera creído un poco más en ellos quiero decir me parece bien pero hay que hacer una lectura crítica del pasado para remontar es absolutamente fundamental me parece y a partir de ahí lo que quieras es decir cada uno defiende el modelo el proyecto que quiere pero cualquier proceso de reconciliación también por parte de ese mundo como por parte de cualquier sociedad comienza por un análisis crítico del pasado una lectura crítica del pasado los proyectos de punto final no tienen sentido en el mundo siempre dejan rescaldos negativos yo por tanto respeto esa impresión desde el punto de vista de los valores que es desde donde estoy contestando tendría más credibilidad esa formulación si añadiera una lectura crítica del pasado más preguntas sí espera que llega llega el micrófono para que me podamos escuchar mucho más gracias es tan idealista como en el 63 y tan utópico con lo bueno que es eso porque la utopía de hoy es el presente del mañana y el mañana empieza el lunes que viene dejamos este fin de semana de reflexión y el lunes empezamos con la utopía que tiene que ser el presente y de reflexión porque no hay fútbol este viernes bueno dicho eso con el artículo de Nuria que citabais sobre el futuro es nuestro bien pero es más de unos que de otros eso hay que dejar claro los otros somos nosotros los que estamos nosotros somos nosotros los que estamos en este lado los que es verdad tenemos que ponernos las pilas tenemos que desarrollar nuestra creatividad tenemos que empezar a darle al bolo no tenemos que estar toda la vida echándole la culpa al otro el otro tiene la culpa no se puede hacer porque el otro no nos deja el otro no se que bien eso tenemos que hacerlo yo creo que nosotros los de nuestra edad en eso hemos criado a nuestros hijos y en eso estamos educando a nuestros nietos se está consiguiendo yo soy un amante de la juventud soy un amante de Facebook de Twitter y todo esto y de las nuevas tecnologías todo eso va para adelante es verdad pero vosotros nosotros que estamos en este lado tenemos que hacer esa labor nos comprometemos desde el lunes empezamos si es que no hemos empezado ya claro los otros a los que vosotros tenéis más acceso esos que han metido tanto la mano en la bolsa esos que han que cuando decís recuperar los valores yo no creo que haya que recuperar los valores los valores están sumamente bien definidos escritos en artículos en libros en papeles en discursos todo el mundo cree que los disponen es la puesta en práctica como tú decías los valores solamente me valen si son para el cambio para un cambio mejor claro entonces lo que hay que poner es en práctica los buenos valores y a esa gente que está poniendo en práctica otros valores pero que no son los buenos hay que decirles oye desde el lunes ¿cambias o no? pues venga a la calle fuera fuera de aquí pero claro a esos otros no nos está ayudando nadie a que se les quite del medio los que tienen los mandos de este barco que serán pocos pero que mandan mucho lo están haciendo realmente muy mal no saben entonces vosotros que estáis como más cerca y barranche por ejemplo que le sigue en la utopía también a Antonio o sea que está cerca de esa gente que se tutea tanto con esa gente de arriba hay que decirles claramente o tienen que tener una reunión como esta con ellos y decirles vamos a ver después de esta reunión vamos a hacer una asamblea que levanten la mano los que están dispuestos a cambiar ya esto y no ir por este camino que no nos está llevando a nada y los que no que se salgan por la puerta y a su casa un bocadillo y a casa bueno la cárcel ya es mucho pedir yo para tanto no pido porque te acuerdas Antonio que decíamos que cárcel no había que reeducar bueno eso es lo que yo diría el futuro es nuestro pero ojo más de unos que de otros unos que somos los otros desde aquí desde aquí ya he dicho lo que tenemos que hacer la creatividad el emprendimiento el crear empresas el salir adelante el animar a los que podemos nosotros que los que estamos cobrando todavía todavía pensiones aunque estén ¿cómo se dice esto? que no suben congeladas aunque tanto que las seguimos subiendo pues ya ayudaremos también a otros que estén un poco peor pero hay que hay que cortarle las alas a los que están en el otro lado esos que tienen tanto poder que están llevando este barco por muy malas aguas y vamos el Titanic va a ser pequeño comparando con lo que va a pasar aquí yo creo que para empezar se puede aplaudir también se han contado casos el caso de Islavia que con que no se conozca mucho es un caso similar al que tú decías la primavera árabe con todo lo que supone de gran momento de esperanza es decir todo lo que no se puede se está pudiendo ahora de todas las maneras yo recuerdo yo de todas maneras me acuerdo un comentario de la presidenta del Bundesrat en Alemania hicieron un análisis entre los parlamentarios veo varios por aquí y salieron que realizaban su actividad en tanto por ciento no recuerdo bajo la influencia de haber ingerido alcohol y claro le preguntaron los medios de comunicación elaborado el informe y ella dijo bueno y cuál es el porcentaje de personas que en la sociedad alemana realizan sus actividades en el día a día bajo la influencia del alcohol quiero decir no hay sociedades corruptas que tengan responsables honestos y no hay sociedades honestas que tengan normalmente responsables corruptos en el fondo la expresión pública de los que hemos estado yo en estos momentos me codeo con vosotros en esta universidad aquí en Eibar pero de verdad quiero decir que la expresión pública de los comportamientos que tiene una persona por aquello de ver ese representante de la sociedad quizás se pone en un grado de escaparate superior pero en última instancia yo creo que en general los políticos y los responsables públicos mal que nos pese suelen representar razonablemente bien o razonablemente mal a sus sociedades y eso no significa echar la culpa porque a continuación me diréis aquí hay las personas que estáis comprometidas con la reflexión con el pensamiento y dicen a mi no me eches la culpa por tener esto por tener otro es decir que os pido perdón por esta última parte de mi reflexión pero repito normalmente son vuestras aleatorias está recordando Juan José el autoriano sobre el ley que llama típico padre al colegio porque su hijo ha hecho algo que no debía la directora le lleva a la oficina y le dice no mire es que su hijo le ha robado el monígrafo al compañero de al lado que te había traído un montón de la oficina Antonio que te hemos evitado aquí no hombre arrate de decirle que no sabes cada vez que tenemos ocasión de cuando en cuando de encontrarnos lo que me alegra ver que no has perdido la vitalidad ni el compromiso eso también es un buen mensaje para toda la gente joven que nos rodea aquí para decirles que el envejecimiento no tiene nada que ver con el carnet de identidad y después de que lo has dicho Juan Carlos que las conexiones neuronales mejoran y que además la renovación de las neuronas a medida que crecen los años es más rápida y más eficiente es un mensaje también de esperanza para todos y después decirte que a lo mejor en algún momento me he radicalizado más de lo que era en aquella época porque tú todavía estás dispuesta a conceder opciones y reunirles y decirles si están dispuestos ustedes a cambiar yo ni siquiera les daría esa opción alguna cuestión más antes de ya sabes levantad la mano y luego ya veis como la pregunta viene gracias a medida que viene un segundito que ya está llegando el micrófono me ha llamado mucho la atención las reflexiones y las de tipo trascendente que aquello grupo de Ibar Tarras hace 50 años les movió a hacer todo esto yo creo que hoy en día la concepción de la persona está muy distante de aquellos compromisos hacia los demás y hacia la propia responsabilidad de los antepasados de próximas generaciones hoy en día no somos un animal más que nace trata de disfrutar evitar el dolor morirse cuando quiere consumir no es es un poco lo que está en lo que vemos alrededor no es un poco el tipo de jóvenes que estamos viendo alrededor aunque hay otros comprometidos por supuesto no está ahí el problema probablemente esa sea una expresión un tanto de tintes negativos pero no muy lejana de la realidad si cogemos a la sociedad como su conjunto o a la juventud como su conjunto pero las sociedades nunca las han movido las masas a pesar de las manifestaciones y tanto hacemos ahora referencia a los indignados a la gente que se agrupa yo creo que siempre han sido minorías con una convicción profunda y con una generosidad importante y esas minorías insisto en lo que he dicho respecto a los jóvenes hoy sin hacer ningún análisis sociológico tengo la absoluta seguridad de que Neibar existe simplemente más que persona hay que hablar de personas ayer hablaba el Titanic el desastre pero a mí me sorprendió porque no conocía tanto la historia de uno de un oficial el protocolo decía que los buques solo podían entrar las señoras pero no se podía imaginar que fuera un glaciar el Atlántico Norte y hubo un oficial que se santó el protocolo que salvó escenas de vidas y que con las últimas fuerzas que le quedaban metía gente en los voces William Hartford era una historia que no conocía con lo cual incluso una catástrofe que faltaron prismáticos que no se previó que el capitán era su último viaje porque ella se jubilaba había gente fantástica que tenía esa capacidad de vida lo cual siempre hay pero siempre son los iconoclastas los que están dispuestos a romper las reglas porque como se puede hacer innovación repitiendo la historia el que no lo diga o incluso siguiendo en el argumento cuando tú has trasladado el valor de la maximización del beneficio individual como el valor central que alimenta el mercado y el consumo como le explicas luego que la maximización del beneficio individual de Juan Carlos y el de Antonio y el mío no es posible con la maximización del beneficio de Eduardo y que el mercado de competencia perfecta tiene que tener una vertiente solidaria porque solo puedes entrar en ese mercado echándole a alguien ese es el principio del capitalismo en el estado público entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? que dijimos esto la gente libertad tira de ella sigue adelante maximiza desarrolla tus sueños maximiza tus beneficios ¿y cuál es el drama? que no es verdad que tú maximizando tu beneficio el mío y el mío y tú el mío maximizamos el beneficio de todos los otros al revés lo que acaba ocurriendo es que normalmente en términos de poder hay colectivos que maximizan el suyo a costa de los demás y antes hemos hablado de la fotografía del mundo aquí estamos hablando desde una reflexión propia de los 1500 que vivimos con más de los valores al día ¿verdad? ¿y qué pasa con el resto? entonces yo creo que en términos de valores desde mi punto de vista de valores globales la maximización del beneficio individual es letal para el desarrollo de objetivos colectivos pero no significa eso que no necesitemos de la persona al revés necesitamos más que nunca de la persona desarrollada en un entorno cultural socializado por eso y no es una palabra que haya salido pero ha definido estos 100 años de la escuela y seguramente los siguientes 100 son tiempos de solidaridad tienen que ser tiempos no pueden ser solo una última pregunta porque ya está José María sanamente inquieto hablando de sueños hablando de proyectos ¿cuál es vuestro sueño para Eibar para la escuela para Euskadi en los próximos años? empiezo por Eduardo aquello de las tres es más la de Eduardo en esta casa como ciudadano de este país como persona como padre como persona comprometida que creo que soy pues que es su futuro y que haga su aportación como decía antes a esas enormes necesidades que va a tener nuestra especie en este siglo donde va a aumentar su tamaño su mundo de una forma terrible y efectivamente vamos a tener un montón de retos para que eso sea de una forma justa respecto a la dignidad y las personas resolviendo los grandes problemas que queremos en falta de recursos de enfermedades de guerras de hambres me gustaría que este país aprovechara sus capacidades que las tiene para adecuarse a ese mundo y hacer su aportación y al mismo tiempo conseguir un nivel de bienestar mayor que tiene muchísimas gracias desde mi punto de vista es luchar contra la paradoja que vivimos tenemos más que nunca y nos falta más que nunca yo creo que lo que tenemos que perseguir es el objetivo de la familia de la empresa la sociedad del pueblo es ser un poco más feliz gracias pues yo creo que escuchando la historia de estos 100 años analizar la que va a pasar no en los próximos tiempos porque nadie tenemos ni idea y probablemente no nos importa pero sí en los próximos 10 años y amoldar a ese mundo nuevo las enseñanzas de la escuela de armería de modo y manera que saquen el máximo de todos los que forman parte de esta comunidad y de esta comunidad forman parte los profesores los trabajadores no profesores o no maestros de la escuela de armería y los alumnos de manera que sepan armonizar esos intereses aparentemente encontrados porque no son encontrados y cuando se ponen a trabajar en la misma dirección es cuando pueden contribuir de verdad al desarrollo de la sociedad de la que forman parte pues con estas palabras y antes de pedir un aplauso para los tres si nos invitan en el 2022 nos volveremos a ver muchas gracias aplausos a a a a Gracias por ver el video.